El momento de la emoción se aproxima Sensacional bailazo en las instalaciones de la feria en Pachuca, Hidalgo Viernes 27 de enero, 9 de la noche, llega la banda más impactante BANDA MS A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor tu puedo así llamar BANDA MS Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Su luz con verde me hace suspirar BANDA MS La que ves el par de atributos que tenía Móndate esa cintura que tanto me seducía Sí, la banda más taquillera, BANDA MS Tú eres como el agua clara que llueve del cielo ¿Qué me dices? Tú me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo Los jefes del corrido perdón Exterminador No tenían clara ni yema Porque estaban rellenados Exterminador Hoy la troca salió de Durango a las 2 o 3 de la mañana Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí No necesito ser poderoso pa' darme lujos cuando yo quiera BANDA LA MISMA TIERRA Ya perdí el interés en besarte la piel En desearte en mi cama sin ropa y sin nada Y RATAL NORTE Preventa 180 en Farmacias del Ahorro Viernes 27 de Enero 9 de la noche BANDAILING SILVA CHUQUER No merezco ser segundo opción de nadie ¡No te lo puedes perder!